Muy buenas noches, este es un informe de Daniel Romero para TVA Noticias. Desde la Oulaje, para contarle un poco las últimas novedades que hemos tenido en las últimas 24 horas. Obviamente que después de pasar las 72 y, por repetidamente, otras 72 horas más con aislamiento, más el lunes, y comprobando que todo estuvo un poco más tranquilo en lo que fue con respecto al día martes, el COE local junto con el municipio y el centro comercial, el CES y la Oulaje, decidieron que había que abrir las puertas de todos los comercios y que de aquí en más no se va a volver a cerrar. Se pide a la gente que tenga la mayor consideración, el cuidado, la atención, el respeto por el otro, y los negocios vuelven a abrir las puertas. Obviamente que comienza todo a las 9 de la mañana hasta las 19 horas, va a ser de ahora hasta el día viernes ese horario que se va a manejar. Después se verá el día viernes incluso qué va a pasar si habrá horas un poco más estiradas para lo que tiene que ver con los bares. Todo abierto en la ciudad de La Oulaje, con un gran trabajo de parte de aquellos que están colaborando, aquellos que están asistiendo, como por ejemplo ir a controlar un poco las colas de los bancos, de los rapipagos, donde no quieren que la gente esté encima. Municipalidad iba a desarrollar en el día de hoy la actividad de poner frente a cada negocio cintas adherida a la vereda, marcándoles el metro y medio de distancia uno de otro. Bueno, debido a la llovizna que tenemos persistente durante el día de hoy aquí en la ciudad, no se ha podido llevar adelante este trabajo, pero seguramente aquí apenas mejor el clima lo hará. José María Vittorelli García, al frente del municipio, porque el señor Intendente César Abdala no ha podido estar presente en estos días por estar haciendo algún tratamiento médico, estuvo al frente de la conferencia de prensa en la noche del martes, junto con el doctor Walter Acotto, también con la doctora y la gente de la departamental. Decía Vittorelli, ahora ejerciendo la intendencia como presidente del Consejo Deliberante, ejerce la intendencia de la municipalidad. Esto va a ser día a día y piden que ser solidario desde a la gente de la ciudad y el respeto y ser policía de uno mismo y para con el vecino, ¿no? También, ¿por qué? Porque, bueno, si uno se pone a llamar a la policía porque aquel no usa el barbijo o porque aquel no tiene en la entrada de su comercio todas las medidas de seguridad, bueno, tiene que ser uno el que les tiene que reclamar al otro que se ponga el barbijo o que tenga las medidas de seguridad. A eso tenemos que agregarle que, bueno, la buena noticia es que de a poco va mejorando la salud del policía con COVID de la CECIRA, que pertenece a la departamental, que está internado en Córdoba y que obviamente está muy pendiente. Sabemos de que estuvo muy grave y que aún lo está, pero de a poco va logrando salir. En la conferencia de prensa del martes se dio a conocer que, bueno, si bien no hubo nuevos infectados, que estábamos en los 11, que habitualmente, más la gente que teníamos haciendo, bueno, la cuarentena en sus hogares, se van a seguir esperando algunos hisopados que se han mandado a realizar a Córdoba y que seguramente los resultados pueden estar dentro de un rato en la noche o, si no, en el transcurso del día jueves. No están autorizadas las reuniones familiares, se ha decidido eso aún, porque se va a esperar la respuesta del presidente y de la nación al gobernador y del gobernador hacia los municipios. Pero la Oulaje lo que ha decidido es abrir sus puertas, abrir sus puertas y, bueno, hacer responsable también a los ciudadanos del comportamiento. En grande rasgo, volver a caminar, andar en bicicleta, son algunas actividades que se han permitido y que seguramente, en cuanto mejore el clima, veremos mucha gente por las calles de la ciudad. Mañana les voy a estar ampliando mucho más porque seguramente algo más va a ocurrir en las próximas horas en beneficio de todo esto, ¿no? Ojalá que sigamos con esta tasa que hemos tenido hasta aquí de infectados y que nos suba y, por supuesto, esperando que de a poco vaya pasando esto, ¿no? Cosa que es muy difícil y debido a que sabemos que por un año, un año y medio, no vamos a tener la vacuna, no se puede estar con los negocios cerrados. Así lo expresaban también la gente del CESI, que es el centro comercial e industrial de nuestra ciudad, que salió, obviamente, a reunirse con la municipalidad y gente del COE para que se abrieran nuevamente las puertas. Mañana les estaré contando un poco más de lo que ocurre en estas horas en la ciudad de La Bouglache. Ha sido un informe de Daniel Romero desde La Bouglache para TVO Noticias.